Amigos, andamos acá en el barrio de Volcanes. Vamos a entregarle un pastelito al buen Pelonchas. A ver si me escucha. ¡Pelonchas! ¡Pelonchas! ¿Dónde andas? ¡Pelón! ¡Ah, Pelón! ¡Te trajimos un regalo! ¡Pelonchas! ¡Ahí andas! ¡A la mío! ¡A la bimbomba! ¡Pelón! ¡Pelón! ¡Ra, ra, ra! ¿Dónde andas mis Pelonchas? ¡Pelonchas! 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 ¿Dónde andas Pelón? ¡Pelón! ¿Estás enojado? ¿Qué? ¡Ven, mijo! ¡Pelonchas! ¡Pelonchas! ¡A la mío! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡Pelón! ¡Pelón! ¡Ra, ra, ra! ¡Dónde andas Pelón! ¡Ay, no! ¡Otra vez me van a hacer subir todas las escaleras del mundo! ¡Ay, no se pasan! ¡Me cae! ¡Pelón! ¡Dónde andas Pelonchas! ¡Pelonchas! ¡Pelonchas! ¡Baja! ¡Ven! ¡Te estamos buscando Pelonchas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Mira ahí está el hermoso! ¡Qué culinita! ¡Ay, tan bonito! ¡No manches! ¡Ay, ese Pelón! ¡Ay, mira! ¡También está la Sofía! ¡Hermosa! ¡Ya los extrañaban los vecinos! ¡Mira el humidón! Y en la buzota hasta le pusieron su sala personal, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! ¡Buenas noches! ¡Oh, ahora están en la plática! ¡Ni me quiere pelar el Pelón, ¿verdad? ¡Desde aquí ahora te ando gritando, papá! ¡No manches! ¡Ahora sí te pasaste de lanza, Pelón! ¡Siempre me haces batallar! ¡No te pases! ¡Un aplauso para el Pelón! ¡A la vino! ¡A la va! ¡A la vino! ¡Pelón! ¡Pelón! ¡A la va! ¡Max, Pelón, estás bien hermoso, mijo! ¡Estás bien guapo! ¡Déjale! ¡Te damos alcanza a su cabrita, hijo! ¡Porque vamos a cantarle primero las mañanitas! ¡Verdad! ¡Mirala! ¡Qué bárbara! ¡La señora que siempre me anda invitando! ¡Un hembranche! ¡Ay, tengo que venir al barrio! ¡Es mi barrio, mijo! ¡Es mi barrio! ¡Mira que vale! ¡La marca registrada, mijo! ¡Qué bárbara! ¡Hermoso! ¡Acá la pareja! ¡No a ti no te digo nada, mijo! ¡Mira, trae mi iPhone 14, por favor! ¡Mira, amiga! ¡Mira, trae mi iPhone 14, 16! ¡Vamos a cantarle a la mano! ¡Pelonchas, vamos a cantarle sus mañanitas! ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, pelón, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Bomba! ¡Pelón! 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 Aquí está el hermoso, mira Véngase para acá El don no quiso salir, ¿verdad? ¿O qué? Véngase para acá ¡Ah, mira, también vino el de Nizana y todo! ¿Qué va, mijo? Ahí está mi pelón, chas, hermoso ¡Ándele, que hubo, le que hubo! Y entonces no le digo nada La neta se ve que es de barrio, mijo La neta lo respeto La neta lo respeto ¿Para qué nos metemos en broncas, verdad? Para que ir a la que se escondió Para que no le dijera nada Ya vi, ya vi que se escondió Pero ya me pasé para acá, mijo Es la piona buchona, ¿verdad? Es la piona buchona, mi pelón Te iba a traer Le iba a traer unos tenis clon, mijo Pero pues es que a él le gustan puros originales Y fiados, mijo Y puros fiados Así como los míos eran pintados, mijo ¡Estás estrenando, güey! ¡Ah, papá, ve el rosita, mijo! ¡Estás estrenando, mijo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya está esperando de nuevo, doña Nomás Ese pelón Vamos a ponerle su vela, doña Pues está toda velada Ya ni la hace ¡Aliviane, sí! ¿Verdad? Que se aliviane Ahí va, ahí va Ándele A ver, ahora sí Ahora sí Vamos a prender la velita Y que se vea acá ¡Una, dos! ¡No, payaso! ¡Oh, ya va a empezar! ¡Mande! ¡Está hablando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame, Dios ¡Está desvelada! ¿Quién está desvelada? ¡Abiado la vela! ¡Ese chiste estuvo chido! ¡No manches! ¡Ese chiste estuvo chido! ¡No manches, qué va! Ahora sí, préndela, mija No manches, no la prendes Ahí va ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas Que cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, peloche, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Es pastel sin azúcar, ¿eh? Es pastel sin azúcar, ahora sí Ya tanta porra, doña Yaya No sea barbera Mejor denle sobre en la noche Te cortas sobre ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Una mordita, mijo Dale una mordidita Tú dale, mijo Yo no te voy a dar Mira solita Hasta le dio el solito ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ahora sí, tómenme una foto, señora Con el iPhone 14 Que dice, por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La Fiona Buchona? Venga, sea preciosa Ya le caí gordo, ¿verdad? Ya le caí gordo Ya no le voy a decir nada Ya no le voy a decir nada No le voy a molestar Ya no te voy a molestar Porque aquí tenemos a Mary Jane Mira Mary Jane ¡Órale! Ahora sí Ahora sí Nomás falta el Spiderman ¿Verdad? No, no sé Si no quiere que le digan Ni que se las haga Usted sabe Yo ya tengo quien Perdón Ahí va Ahora sí ¿Cuál iPhone? Con ese, con ese, mijo Toma la foto Ah, mira Doble camarita Y todo Vámonos Vámonos Anda bien carreta Micae Anda bien carreta La nariz bien pintada ¿Qué trae? ¿Qué trae? Ya la nariz bien pintada Ahora sí se la pinto bien ¿Por qué, doña? Siempre la tengo de despistar Es que se cae cuando sube Es bien chismosa ¿Qué va mi pelón? Ya sabe que se destiva mi niño Aquí estamos Ya sabe Mucho gusto en venir Sí, no, no Yo no tomo Déjame termino Déjame termino La transmisión Y nos la echamos Nos la echamos No, otro día Porque usted me tira Mucha carreta Sí, con usted Aquí me le siento ¿Qué te suena tu carita? ¿Qué te suena tu carita? ¿Qué te suena tu carita? Tómala, mija Tómala Ándele Ándele Muy bien Ahí está Un aplauso para el pelón ¡Bravo! Coronan nomás las reinas, mijo Yo soy princesa Tomé una victoria Ahora está bien, está bien Amigos, me despido Aquí me quedo con el pelón Que me invitó una cheve La neta no me la voy a tomar Pásenla bonito La chida de la tienda, mijo Si no fuera por esta morra Las cuentas no cuadraban ¡Pásenla planeta! ¡Pásenla! 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 La fratea